Hola Alicia, buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Feliz de verte siempre. Nuestro matemático mayor. Mi felicidad es atrasada. Gracias mi hermano. Mira, el tema hoy es súper importante porque el seguir la política en Estados Unidos no es solamente un fenómeno que debería ser el tema mexicano. Por la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo entero, como cambia el destino de los países. Oye, tienes problemas de audio ahí. Hay problemas de audio. El problema es que ahorita me entró una llamada. Bueno, lo voy a hacer. ¿Se ve mejor así? No. Empezaste bien, pero se se turbió ahí. No sé si puedo. Ahí, 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 ahí. Bueno, no sé, es como que se se mueve algo ahí. ¿No tienes unos audífonos? No, aquí ahora mismo no tengo audífonos. Bueno, habla. Sí, ponte cerca del Ruder y habla pausado. Ok. Es que, ok. Si oíme así, ya hablo un poco más. No, no, se va y viene, se va y viene. Entonces, es que cuando me entro no me llamamos. Sí, sale y pinche el link de nuevo. Yo te pongo ahí. Dale. Dale. Vamos a esperar que entre Roger ahí. Tenemos dos mil trescientos veintidós cubanos libres aquí en el en el canal. A ver. Ahora sí. A ver, habla, a ver. Ya, ¿sí o no? Bueno, hay que darle espacio. A ver, dale. Sí, te decía que y me resumió a tratar de hacerlo lo más rápido, que es muy importante seguir la política norteamericana por lo que cambia en el mundo, porque Estados Unidos, para bien o para mal, algunas veces siempre ha sido guía de lo que pasa en el mundo. No es por casualidad que a raíz de la elección de Donald Trump, muchos países, incluyendo eso, por ejemplo, Brasil e Inglaterra, que son los dos ejemplos mucho más más notables y mucho América Latina cambió radicalmente hacia la derecha muchos de esos gobiernos. Ahora, es importante votar porque yo creo no votar solamente no es un derecho, es una es un deber y para mí debería ser más que incluso un deber, debería ser una obligación. Ahora, nosotros los latinos principalmente tenemos mucha inclinación a seguir figura a ese líder alfa que es el que nos va a llevar, etcétera, etcétera, muchas cosas. Y yo lo que invito a muchas personas es a no votar por las personas, hay que votar por las políticas. ¿Por qué? Porque las personas van y vienen cada cuatro años, las políticas muchas veces están ahí por décadas o por generaciones. Ahora, el fenómeno de la izquierda y la derecha, el problema es que hoy por hoy el partido demócrata se ha ido cada vez radicalizando mucho más a la izquierda ha sido infiltrado y como tú decías ahora mismo, muchísimos de los demócratas hoy por hoy son muy buenas personas y yo no tengo duda de eso, pero como se ha ido apelando a su sentimiento, como te decía el otro día, es que se trata de apelar a ese componente emocional dejando a un lado pues la estadística a los hechos. Yo te voy a poner un ejemplo ahora muy sencillo. Yo estuve haciendo una búsqueda muy rápida basada en los índices de criminalidad del FBI la ciudad más violenta de los Estados Unidos. Lo hice hasta por la ciudad número 25, pero por cuestiones de tiempo y de brevedad te voy a decir las cinco ciudades más violentas de los Estados Unidos. San Luis, Missouri 78% votan demócratas 15% republicanos. Detroit, Michigan 66% demócratas 29% republicanos. Baltimore, Baltimore 85% demócratas 10% republicanos. Memphis, Tennessee 62% demócratas 34% republicanos. Kansas City 55% demócratas 38% republicanos. Esas son las más violentas las cinco primeras. Ahora, ¿qué es la parte más interesante de esto? Y con esto yo no quiero vincular la violencia a los demócratas. No tiene nada que ver. Bueno, tú no quieres pero evidentemente las políticas y las decisiones que se toman favorecen unas cosas como el empleo y el emprendimiento o favorecen los subsidios y el pase de mano a la criminalidad y menos policía y más libre. Es que aquí viene, mira, este es el dato más interesante ahora porque el problema es que vemos y ahora voy a hablarte de las protestas pacíficas. Tú ves que las protestas pacíficas no hay que salir a votar y ya viene noviembre y entonces automáticamente muchas personas llevándose por ese sentido a votar blue, blue, blue demócratas. Bueno, mire, ese mismo orden de esas cinco ciudades que son las más violentas. San Luis lleva 71 años bajo gobierno demócrata. Detroit lleva 58 años bajo un gobierno demócrata. Baltimore lleva 53 años bajo un gobierno demócrata. Memphis, Tennessee lleva 52 años bajo un gobierno demócrata. Kansas City lleva 90 años bajo un gobierno demócrata. El caso ahora, por ejemplo, Minneapolis, donde pasó lo de Floyd. Trece, por ejemplo, de los trece fue Minneapolis 63 por ciento demócrata, 28 por ciento republicano. Lleva 46 años bajo un gobierno demócrata. El Consejo de la Ciudad está compuesto por 13 personas, 12 de las cuales son demócrata y uno independiente. Entonces, es tan sistemático el problema, es tan racista, somos en nuestro ADN. Bueno, si vamos a asociar, si la protesta es precisamente contra la violencia y a favor de la vida, tendríamos que entonces decir que el partido demócrata, basado en esa lógica, es el partido más racista y el partido que favorece más la violencia de la historia de los Estados Unidos. Y ha sido así históricamente. Si vamos incluso más atrás, el partido de la esclavitud, es el partido de Jim Crow, es el partido de la segregación, etcétera. Pero bueno, ahora, el problema es que hoy por hoy ya lo que es Black Lives Matter y lo que es Antifa dejaron de ser hace mucho tiempo, si algún día lo fueron, movimientos contra crímenes raciales y son, como hemos, como tú has visto en estos días, cosas financiadas, organizaciones financiadas con una agenda política clara. Y el que le quede duda de eso solamente tiene que ver, por ejemplo, lo que está pasando con las estatuas de movimientos. Ya ahora no solamente son los confederados y ahora no solamente son las personas que fueron esclavistas o fueron racistas, etcétera. Ahora Lincoln, la estatua de Lincoln, que Lincoln fue el presidente que le dio la libertad a los esclavos. Ulysses Grant, que fue el general que dirigió el ejército de la Unión y así sucesivamente Cervantes. Entonces lo que se, Jesús, Cristo, lo que se está tratando de destruir es la cultura occidental. Todo es lo que va detrás de eso, destruir la cultura occidental. Si Black Lives Matter, por ejemplo, de verdad le importase en la vida de las personas negras, te voy a dar una estadística sencilla. Ahora, el Día de los Padres, este fin de semana, bueno, hubo récord de disparos en Chicago, ciudad netamente de personas de la raza negra donde tienen los índices de criminalidad de negro con negro más alta. Hubo 100 disparos, 100 personas heridas por disparos en este fin de semana del Día de los Padres. 14 muertos. De esos 14 muertos, tres menores de edad y de esos tres menores de edad un niño de tres años. Y yo no veo ahora mismo en ninguna, en ningún noticiero, en ningún medio hablando de la violencia en Chicago. Yo no he visto ningún branch, ninguna rama del Black Lives Matter en Chicago tratando de salvar las vidas negras. Pero, ¿qué pasa? Eso no entra en esa agenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cada cuatro años vemos el ataque y eso es clásico. No, porque si los republicanos o porque si Trump, que si es racista, que si es homófobo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay dos datos. Primera, Trump ha sido figura pública por más de 40 años y resulta ser que hace cuatro años es que empieza a ser racista, pero por demás, Trump estuvo registrado como demócrata del 2001 al 2009. En ese momento no era racista, en ese momento era un activo, era un activo del partido. De hecho, yo por cuestiones de tiempo no pude buscar las cifras que ha donado a la fundación Clinton o que donó en su momento, pero era muy amigo de Bill Clinton, tenía fotos y amistades y pertenecía a todos los clubes donde estaban todos los mayores demócratas hoy por hoy. Entonces, de momento, hace tres años es la personificación del mal, pero hace ocho era uno más del montón de ese club. Entonces, y a nadie le importaba. Y no es un fenómeno de Trump, porque de Trump pueden decir cualquier cosa, pero cuatro años más atrás fue McCain, que hoy por hoy, bueno, hoy ya falleció, pero cuando McCain tuvo posturas contrarias a Trump, fue idolatrado por la izquierda hace un año y pico o dos, pero hace cuatro años atrás, cuando corrió como republicano, era igual, racista, homófobo, etcétera, etcétera. Mick Romy, que también corrió contra Obama, bueno, ahora es adorado por la izquierda, por sus posiciones anti-Trump, pero hace cuatro, hace ocho años, cuando corrió contra Obama, la frase célebre era que si votan por él, él es el candidato que quiere volver a poner a los negros en cadena, él es el candidato que iba a volver a traer la esclavitud a este país, pero lo que pasa es que tenemos muy poca memoria, entonces nos guiamos por los titulares, mi invitación ahora mismo no es ni tan siquiera a que alguien vote de un lado o del otro, yo soy republicano, pero las estadísticas y muchas otras estadísticas que te pueden llevar a ser demócrata, mi invitación no es solo a eso, mi invitación es a que usted sea parte de los titulares, a que usted sea parte de lo que le dice CNN e incluso Fox, que es de derecha, y usted cuando oiga usted una noticia, un titular, usted diga, bueno, espérate, déjame ir más allá, déjame buscar todo lo que está detrás de eso y empieza a hacer, mire esto que está aquí, que son las notas de todo lo que yo te he dicho, eso me tomó a mí media hora cuando ya, bueno, Elías, ¿de qué vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, ok, vamos a buscar 10 o 12 indicadores y en ese momento pues todo esto y con el acceso a información que uno tiene aquí, pues es muy fácil llegar a todas estas cosas. Si Leandro, en vez de nosotros tener, mira, acabamos de arribar a los 70 mil seguidores, el día primero vamos a transmitir con más calidad y con más condiciones desde un buen estudio, pero le llegamos a un número como quiera que sea, menos de menos de un millón de personas. Ustedes se imaginan que pudiéramos personas como nosotros hablarle al país, pero es que esos medios no nos dan voz a nosotros. Entonces, por eso yo les pido y es tan importante apoyar a las plataformas alternativas porque vamos a vivir en un mundo de la política alternativa. Ya aquí los medios que llevan consolidado durante tantos años ya se casaron con alguien monetariamente hablando y muy probablemente muchos editores y gente que trabaja ahí quisiera decir estas cosas. No lo dudo, pero es que ya hay un contrato. Hay que favorecer a Biden. Hay que entonces, señores, hay que dar voz al ciudadano así como como Leandro. Yo no le pago un peso a Leandro. Leandro es un ciudadano que quiere decir lo que piensa y hacer esta invitación a que usted también vote con conocimiento y con conciencia. No lo va a ver usted en la CNN. Hay que verlo en esta plataforma. De verdad que me siento honrado de que haya cubanos como tú, Leandro. Mira, para terminar, ¿dónde está la mayor presencia? Mira, en los años 1800, las grandes plantaciones que tenían esclavizados o a la persona de la raza negra fueron esas, las plantaciones de algodón. Hoy esas grandes plantaciones existen, pero son las universidades. Ahí es donde está el control. Como decía Marín y como decía el otro muchacho Garano Borra y él creo, el que venía después, incluso en la carrera de ciencia o normal como promedio, la proporción de profesores de izquierda a de derecha es de 12 a 1. En la carrera de humanidades llega hasta 35 a 1. No es casualidad que citan los Carlos Lazo, no es casualidad que usted ve que la mayoría de esos muchachos antifas son de 18 a 25 años, todos con un grado inservible de la universidad, estudios de género y por ahí para allá forrar libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, porque mira, es lo que estábamos hablando del racismo, que hoy por hoy es el racismo, ninguno, o vamos a decir el 99% de esas personas que hoy se están manifestando, en su vida han sido víctimas de racismo, en su vida han sido víctimas y eso no está en el ADN de uno, porque usted en un playground o en una playa usted suelta niños de 10 razas diferentes y todos juegan sin importar la raza. Ahora, ¿dónde está el problema cuando ese niño entra al sistema, cuando ese niño de color, cuando ese niño de la raza negra entra al sistema y usted se podía llevar muy bien con alguien de la raza blanca, pero los profesores le empiezan a decir, como decía Sandro el otro día, los profesores le empiezan a decir, oye, usted sabe que usted no importa lo que tú hagas, por mucho que tú hagas, tú la tienes más mal y vas a tener que esforzarte tres veces más que una persona de la raza blanca. Y el dolor que ha pasado tu familia y tus abuelos y tú eres una persona discriminada y tienes todo eso, o sea, de lo que ya no tienen que curarnos a nadie, porque en realidad aquí todo el mundo es natural, pero vienen ellos y son los que empiezan a echar te afagas. Exacto, entonces empieza todo aquello, no importa, y si tú no triunfas en este país es porque tú eres de otra raza, o si tú no triunfas en este país es porque tú eres gay, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas empiezan a crear ese resentimiento y la primera vez que le digan que no hagan un trabajo por cualquier motivo va a decir, no, eso es porque yo soy negro. Sin embargo, mira, y no te lo voy a decir ahora porque ese sería un debate más grande y yo no quiero monopolizar más el tiempo. Yo te puedo demostrar con números, tengo todos los números, que el índice de pobreza entre las personas que trabajan de la raza negra es más pequeño que el índice de pobreza de la persona de la raza blanca. Tengo todos esos números. En algún momento, cuando ese sea el tema, en algún momento entraré y hablaré. Y así, entonces, es muy importante votar con conciencia y no porque, sí, no, es que a mí me importa la vida de los negros y ahora mismo el Black Lives Matter es de izquierda, demócrata, ¿cómo estará demócrata? No, pero busque, busque detrás de toda esa historia qué es lo que hay y si esa es la conclusión que al final usted llega, bueno, pues felicidades, pero no se quede con los titulares, trate de hacer una información que el internet cuenta bien barato y hay información de todo tipo. Bueno, pero muchas gracias, Alias, por siempre tener una plataforma ahí y bueno, seguiremos tratando de seguirte y cada vez que tenga chance, entro y de lo a tocar. Gracias, mi hermano. Oye, no viví un tiempo en Florida, ahora estoy en Carolina del Norte. Ah, pero eso está cerquita ahí. Hazme un favor, escríbeme por Instagram. Ok. Escribe un mensaje por Instagram para comentarte algo ahí. Gracias, hermano. Feliz. Bueno. Feliz. 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 Feliz.